...encuentra sin agua. Después de cuatro días también terminaron de rescatar más de 1.500 kilos de peces que se encontraban en este sitio. Fue un programa que se desarrolló en el área de fauna de recursos naturales con el apoyo de la gente de zoológicos de parques. Estamos hablando de 30 personas trabajando cuatro días intensamente. Hoy estamos en la última etapa que es con la biomasa de menor tamaño. Siempre cuando uno tiene este tipo de procedimiento lo que hace es cuidar los peces más grandes que nos ayuden en el futuro a mantener el ecosistema de un estanque. Esto funciona como un estanque, como un lugar aislado. Principalmente hay carpas de distintos tamaños y distintas especies. Hay los amurcios de arnos que son los que comen toda la parte vegetal y nos ayudan a mantener limpio esto y bien en buen estado. Y después hay un montón de exóticos que son los que tenemos en casa que cuando nos queda, comemos cuatro pescados, peces, nos queda uno y ahí se lo traemos acá. Y hay mucho de eso y que hemos rescatado. ¿Muchos se murieron durante todo este rescate? El proceso esperable es que el 1% tenga algún tipo de problema. Nosotros estamos en 02 y tienen un número frío. Nos duele mucho que una pequeña parte. Es bueno comparar con otros procesos y la gente que conoce mucho, ha estado mucho de estos procesos y dice que ha sido exitoso. Vamos a tener algunos problemas y les pedimos disculpas a los mendocinos porque las calles van a estar un poquito más sucias con un poco de tierra. Pues el fango que caiga un poco se va a hacer tierra. Pero bueno, es el proceso necesario para mejorar mucho, pero mucho el casco histórico del parque. Faltan pocas horas para el día del parque.